¿Qué es la alegría? Les quería comentar algo que Uriel quiere que hablemos. Él quiere que hablemos sobre la alegría. Él explica que la alegría, al igual que la felicidad, el gozo, el regocijo, son condiciones del ser, del espíritu puro que habita en nosotros. Él explica que elegir ser feliz es una decisión, es una decisión consciente, que nosotros podemos ser felices sin importar lo que pueda estar pasando. Y él explica que ningún argumento, ninguna idea, ningún juicio, ningún prejuicio o idea preconcebida, argumento razonable, por muy razonable que sea, debería impedirnos elegir ser felices sin importar lo que pueda estar pasando. Es una condición del ser, una condición natural del ser, ser feliz. Y Uriel lo complementa diciendo de que nosotros honramos a Dios cuando elegimos vivir con alegría y gozo a esta existencia que Él nos ha brindado, que Él nos ha donado. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿y cómo hago yo para ser feliz con tal o cual? Y me empiezan a nombrar todos sus argumentos razonables. Y yo les explico algo que me enseñó a mi Gabriel cuando yo estuve enferma. Yo no sé si ustedes saben, yo estuve ocho años y medio muy enferma y con unos dolores muy fuertes en mi cuerpo. Gabriel me dijo que si yo sonreía, mi cerebro interpretaba químicamente que yo estaba feliz y mi ego no podía proyectar pensamientos de sufrimiento ni argumentos razonables de sufrimiento mientras yo estaba sonriendo. Entonces, él me enseñó lo que él llama la actitud. Y la actitud es frente relajada, ojos muy abiertos, una sonrisa en la cara como cuando Silvestre se come a piolín y llega la abuelita. Y yo aprendí a sobrellevar ese tiempo de dolor específicamente sonriendo. Entonces, también él dice, preferiblemente andar con cara de bobos en la vida que pensando bobadas. Eso me encanta. Entonces, yo les dejo este tip. Elijan ser felices, vivir con alegría y gozo esta existencia que Dios les donó. Elijan siempre sonreír. Para mí, mi sonrisa siempre es para Dios. A mí, bueno, quien me conoce sabe que siempre estoy sonriendo y mi sonrisa es siempre para Dios. Entonces, elijan bien, elijan ser felices y experimentar la felicidad como recurso interno del ser, como parte de su naturaleza esencial. Bueno, eso les quería comentar. Dios los bendiga y ahí les dejo ese ratito de reflexión. Besos y bendiciones para todos.